Bienvenidos a la sección más deliciosa de televisión, por supuesto están en la sección de cocina. Yo soy el chef Manuel Salcido y el día de hoy vamos a preparar una rica y deliciosa receta la cual va a ser una ensalada de coles con vinagreta de mandarina. Así que no se despeguen porque a continuación vienen los ingredientes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es prender una olla con agua, sin sal. Vamos a tomar nuestro brócoli con la mano. Vamos a quitar una pieza lo más entera que podamos, que es la que corte así. Vamos a hacer lo mismo con nuestro brócoli, previamente lavado y limpio. Solo que igual este le vamos a tener que quitar lo de abajo, que luego me va a querer cotorrear el brócoli, pues como que no. Vamos a poner aquí coliflor. Un cacho, igual, así, sin miedo. Blanco, lo cortamos, quitamos lo que no necesitamos, lo regresamos al plato donde lo tomamos. Y puros amos, en esta receta, vamos a poner esto acá. Ya me hice un relajo aquí. Vamos a tomar nuestro rabanito. Vamos a cortar las puntas. ¿Para qué? Solo. Solo lo vamos a utilizar el rabanito para decorar, junto con toda la ensalada. Podemos hacerle una base, lo menos que le podemos quitar. Y después, vamos a hacer lajas gruesas o delgaditas, como les gusten a ustedes. Y las vamos a poner aquí enfrente. Todo está aquí enfrente. Aquí enfrente. Nuestro repollo. Igual lo mismo. Solo vamos a ocupar un cuarto de la mitad. Así. Ya que el agua está caliente, vamos a poner todo junto, que es otra vez nuestro brócoli. Ponemos todos los ingredientes. Flor. Nuestro rábano. Nuestro repollo. Vamos a dejarlo todo ahí. Que se caliente. Lo podemos tapar, igual lo podemos dejar así. Vamos a tomar nuestra mandarina. Esta vez solo vamos a ocupar aceite de oliva. No vamos a utilizar aceite vegetal. Y un poco de pimienta. Ya se la saben. Aquí nuestro... La mitad. Yo le quité la cáscara entera. Pero lo divertido aquí es ensuciarnos las manos. Ya saben, antes nada más previamente lavarlas y desinfectarlas. Vamos a poner la mano así, para ocuparla como que nos ayude con las semillas. El jugo de la mandarina. Todo natural. Recuerden que cuando sacamos el jugo de nuestra fruta, a partir del minuto 15 empiezan a perder las propiedades. Así que entre más fresco es mejor. Una. Listo. Vamos a traer nuestra... Nuestra... Nuez. Aquí lo único que vamos a hacer es ponerle un toque de aceite de oliva. Pimienta. Vamos a hacer como si fuera una vinagreta a prox. Vamos a omitir en este caso el aceite vegetal. El aceite de oliva tiene muchas propiedades que nos ayudan a prevenir diferentes tipos de cáncer. Al igual que las verduras que estamos cocinando en este momento. Mezclamos bien. Tenemos... Podríamos decirlo como un aliño. De mandarina. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a esperar a que esté nuestra verdura. Vamos a montar. Y vamos a disfrutar esta rica y deliciosa ensalada. Que no nos va a tomar ni 10 minutos prepararla. Ya está nuestra verdura. Lo único que vamos a hacer es... La vamos a servir caliente. O igual le puedes dar un choque térmico. O sea, ¿qué es esto? Pasarlo por agua fría. Para que pare su cocimiento y ya ponerla de manera fría. Yo escogí esta vez ponerlo caliente. Y lo vamos a montar. Nos vamos a apoyar con una cuchara de esta forma. Como escurridera. El montaje es como cada quien quiera. En esta ocasión yo opté por ponerlo todo separado. Y que cada quien escoja lo que más le gusta. Este se abre. Ahora seguimos con nuestro brócoli. El verde quedó hermoso. Esto lo pueden hacer para cualquier platillo. Ya sea salado o dulce. Pongan una olla. Y esta vez fue sin sal. Lo pueden poner así. Agua hirviendo. Lo ponen 2 o 3 minutos. Lo sacan. Le ponen agua fría. Para parar el cocimiento. Como lo dije anteriormente. Y ven el color. Lo resalta. Sin necesidad de ponerle aditamentos o colorantes. Que todo sea natural. Ya le quitamos lo más que podemos de agua. Y con cuidado lo vamos a acomodar aquí abajo. Vamos a poner. Vamos a tirar nueces. Que va a ser la fuente de energía. De energía. Poquitas. Unas poquitas de nueces. Vamos a mezclar otra vez nuestro aliño. Que es tipo vinagreta de mandarina. Esta vez no le pusimos aceite vegetal. Para darle ese toque fresco. Solo se lo vamos a tirar. Así. Y listo. Espero les haya gustado esta rica y deliciosa receta. Yo soy el chef Manuel Salsido. Y si quieren ver esta y otras recetas más. Lo pueden ver a través de mi página de Facebook. Chef Manuel Salsido. www.chefmanuelsalsido.com O a mi celular. Ya se me hasta trabó la lengua. Me pongo nervioso cuando lo voy a dar. Es 6621-722-130. Buen provecho y nos vemos a la próxima.